Yo creo que uno de los rivales más poderosos de la categoría, tanto por presupuesto, como jugadores, como objetivos, yo creo que uno de los favoritos, por circunstancias está ahí fuera de los puestos de playoff, pero yo creo que también va a estar luchando hasta el final, pase lo que pase el domingo, es un equipo que va a estar luchando hasta el final y que no va a poner las cosas fáciles, solamente viendo sus números está claro cuál es el objetivo de ese equipo. Recuperamos a Juanjo y después, bueno, anímicamente, la verdad que el grupo muy bien, muy animado, deseosos, yo creo que el problema de Karim fue eso, el estar deseando jugar, el estar deseando no caerse del once, y bueno, hay veces que ellos mismos tienen que comentárnoslo, es verdad que hay tratamientos, pero inclusive al oficio a todos se lo están escondiendo porque hay unas ganas enormes por agradar, unas ganas enormes por jugar, unas ganas enormes por empujar todos hacia el objetivo, y bueno, yo creo que ese fue el problema de Karim, tenía una pequeña molestia, forzó más de lo normal.